Bueno, hola gente de Youtube Hoy os traigo, voy a abrir dos sobres de la Liga Este 2015-2016 Vamos a abrir el primer sobres, a ver que nos toca Tenemos el cupón válido este Beñat, de Bilbao Bruno, del Villarreal Vicente Gómez, de Las Palmas Suces, del Granada Aguirreche, de La Real Sociedad Y tenemos lo de la Liga delante, del Lugo y Mallorca Este es el primer sobre Vamos con el segundo sobre Tenemos a Yago Herrerín, del Bilbao El Escudo, del Villarreal Hernán, de Las Palmas Cricho Viac, del Sevilla Zulutuza, de La Real Sociedad Y Salva Sevilla, del Español Bueno, esto ha sido todo con el boxing de dos sobres Espero que os haya gustado Un like si os haya gustado Comenten abajo todos los comentarios que queráis Y suscríbanse Y bueno Un saludito y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós